Valcioni tiene absolutamente todo listo para lo que va a ser la finalísima en el Pacaembu de San Pablo. Boca enfrenta al Corinthians. Por primera vez el Corinthians llega a la finalísima de la Copa Libertadores de América, pero todavía tiene algunos interrogantes, porque si bien el equipo prácticamente está confirmado, los 11 que saldrán a la cancha, la duda de último momento que ya dejó de serlo es que Facundo Roncaglia, finalmente transferido a la Fiorentina de Italia, no va a poder ser de la partida. Ahora sí, en cambio, se consiguió que Zitanich tenga esta extensión en su permiso en cuanto a la cláusula contractual que le permite jugar y estar entre los 16 al menos de Julio César Falcioni. Roncaglia firmó con la Fiorentina, no llegó a un acuerdo económico por esta extensión de cláusula en el contrato de Boca Juniors, en consecuencia Roncaglia no va a poder ser de la partida en el equipo de Falcioni. Orión, Sosa, Schiavi, Caruso, Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erbiti, Riquelme, Mouche, Silva, los 11 confirmados por Falcioni para afrontar la finalísima. El partido de vuelta en la ida, Boca empató 1 a 1 con Corinthians, también forman parte de la delegación Sauro, Chávez, Herbes, Diego Rivero, Zitanich, lo dicho, Blandi y Lucas Viatrini. ¡Gracias!